de la tasa de interés. Otra vez, el Banco de México aumenta la tasa de interés. José Antonio Mit, secretario de Hacienda, dice que el Banco de México trabaja para mantener un equilibrio en las finanzas públicas. Yo creo que ha habido un entorno de relativa mejoría en estas últimas semanas. Yo creo que la volatilidad que hemos enfrentado, hoy se aprecia un poco menor. La Secretaría de Economía dice que México buscará una postura de ganar-ganar en la negociación del TLC. Luis Bedegaray reconoce que México tiene que buscar más aliados en materia comercial. Hoy lo que México requiere, por ejemplo, es diversificar sus mercados comerciales. Presentan avances del Plan Nacional de Infraestructura. Beneficios ciudadanos para la gente que ahora está teniendo más tiempo y para estar con su familia sin menos tiempo para estar en el vehículo. Niegan libertad bajo fianza al fiscal de Nayarit, Edgar Vieta. Elba Esther Gordillo demandará al juez a cargo de su caso. La Cámara de Diputados elige a tres nuevos consejeros del INE. Líderes de la oposición en Venezuela califican como golpe de Estado la decisión del tribunal de quitar poder a la Asamblea. Les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. La expresidenta de Corea del Sur fue arrestada por corrupción. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura aquí en la Ciudad de México, 12 grados centígrados. Desde aquí como siempre un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto como cada mañana a Omar Cepeda. Omar. Hola, qué tal, muy buenos días. Es un gusto saludarte y por supuesto saludarlos. Hoy cerramos semana, hoy cerramos mes y por supuesto también hay que tener en cuenta que este fin de semana cambiamos al horario de verano. Hay que adelantar una hora a partir de mañana por la noche, mañana es sábado por la noche para que no nos agarren las prisas, los problemas el próximo lunes en la mañana. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. La Junta de Gobierno del Banco de México aumentó 25 puntos base su tasa de interés interbancaria para pasar de 6.25 a 6.50 por ciento. Esto a fin de anclar las expectativas de inflación, dicen los expertos, y evitar contagios en el proceso de formación de precios en la economía. Se trata de la segunda vez en lo que va del año en que el Banco de México sube su tasa de referencia, aunque en esta ocasión el alza fue más moderada. Al respecto, el secretario de Hacienda, José Antonio Mida, aseguró que este aumento a la tasa de interés contribuye a mantener un equilibrio en las finanzas públicas. Yo creo que van a estar en línea, van a estar en línea con lo que el mercado está viendo. Yo creo que ha habido un entorno de una relativa mejoría en estas últimas semanas. Yo creo que la volatilidad que hemos enfrentado hoy se aprecia un poco menor. México habrá de seguir siendo un país responsable y un país comprometido con cumplir sus objetivos de consolidación. El secretario Mida detalló que el uso que se dará a los más de 321 mil 600 millones de pesos que entregó como remanente el Banco de México. Lo que nos dice es que tienen dos usos fundamentales. El 70% tiene que usarse o para pagar deuda o para dejar de emitir deuda en el calendario hacia adelante. Y el otro 30% tiene que utilizarse para que lo metamos a los fondos de estabilidad de ingresos petroleros o activos que mejor en nuestro balance público. El gobierno de Donald Trump envió al Congreso estadounidense un borrador de las reformas que se pretenden hacer al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El documento fue filtrado por The Wall Street Journal. Dice que hay modificaciones, pero modestas. Sin embargo, mantiene algunas de las disposiciones más controvertidas, como por ejemplo, la eliminación del capítulo 19 del Telecán sobre casos de dumping, es decir, vender un producto por debajo de su precio normal para eliminar la competencia, así como plantea un mecanismo de restablecimiento también de aranceles. Precisamente ante las filtraciones, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Rose, informó que el contenido del borrador podría cambiar antes de que inicie formalmente las negociaciones con Canadá y México. Sin embargo, dijo, los puntos clave para el gobierno de Trump no sufrirán modificaciones. Confió en que la próxima semana se entregue la notificación formal a los comités de medios y procedimientos, así como de finanzas del Senado estadounidense, para dar paso a un periodo de consulta que durará 90 días. Culminado ese proceso, iniciará la renegociación del Tratado de Libre Comercio. El secretario de Economía, el de Afonso Guajardo, dijo que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se va a buscar ir para adelante mediante un acuerdo, ganar, ganar, que beneficie a los tres países que integran el Telecán. Por ello, México va a defender que no se apliquen aranceles ni cuotas compensatorias. También garantizó el secretario de Economía que el nuevo Telecán debe cumplir con los intereses de los mexicanos. Desde Colombia, el canciller Luis Videgaray reconoció que México y Estados Unidos tienen diferencias, pero se van a resolver a través de un proceso intenso de diálogo. Ante esta coyuntura, dijo, nuestro país debe buscar nuevos aliados comerciales. Hoy lo que México requiere, por ejemplo, es diversificar sus mercados comerciales. Por ejemplo, con naciones asiáticas con quienes no tenemos acuerdos comerciales. Los procesos de integración con los que estamos trabajando hoy de manera bilateral, eliminando obstáculos al comercio, promoviendo la inversión. La canciller colombiana María Ángela Holguín rechazó que la construcción de un muro fronterizo como el que plantea el presidente Trump sea la solución al problema migratorio. Palabras que agradeció el secretario Videgaray, así como las expresiones de solidaridad alrededor del mundo, sobre todo el de América Latina y el Caribe. Lo cual agradecemos de corazón. Esto nos fortalece, esto nos da la convicción de que México, insisto, como una nación plenamente soberana, como una nación fuerte, como una nación con confianza en sí misma, habrá de resolver las diferencias que hoy tenemos con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Con el anuncio de nuevas autopistas e inversión en telecomunicaciones, se presentaron los detalles del Programa Nacional de Infraestructura. Las obras que se concluyen como los 11 accesos a la Ciudad de México o el nuevo aeropuerto, que son parte del Plan Nacional de Infraestructura, no tienen tintes electorales, afirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. La capital no es la excepción y el hecho de que a la capital la rodea el Estado de México, simple y sencillamente creo yo que es una feliz coincidencia de que está teniendo beneficios no electorales, sino beneficios ciudadanos para la gente que ahora está teniendo más tiempo para estar con sus familias y menos tiempo para estar en el vehículo. Al dar un balance de lo alcanzado en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, acompañado por el vocero presidencial Eduardo Sánchez, el titular de la SCT informó que se tiene un avance de 70% de este plan y señaló que todas las obras están blindadas, así como el nuevo aeropuerto que será transeccional. El mejor blindaje que se puede dar a este tipo de proyectos de infraestructura básicos para el desarrollo del país, uno es la confianza que esté existiendo, que ya me referí, de inversiones internacionales que ya están contratadas, o sea, cancelarlas es, pues se perdió el capital. Con respecto al nuevo aeropuerto, se informó que el gobierno federal ya tiene licitado 70% de las obras y este año se llegará al 90%. Cuya construcción generará cerca de 160 mil empleos y 450 mil cuando comience a funcionar. Al primer trimestre del 2017 ya se han licitado las obras más importantes de este proyecto, con una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos. Eduardo Sánchez recalcó que el Plan Nacional de Infraestructura es el más ambicioso de la historia del país. Pues prevé 743 proyectos por una inversión total de 7.7 billones de pesos aportados por los sectores público y privado. En este sentido, el secretario de Comunicaciones indicó que de este total el 60% es inversión privada y el 40% es pública. En la presentación se destacaron las 11 obras de conectividad de la zona metropolitana de la Ciudad de México, de las cuales 5 están concluidas, 4 en construcción y 2 por iniciar y que tienen una inversión de 40 mil millones de pesos. Con información de Gustavo Castillo, México al Día. Y el rector de la UNAM, Enrique Graue, se reunió con Janet Napolitano, presidenta de la Universidad de California. Hablaron sobre el intercambio estudiantil entre ambas instituciones y acordaron seguir trabajando juntos porque afirman, ningún muro podrá frenar y compartir conocimientos. Convenimos también en encontrar algunas formas, ya lo comentaremos después, para que nuestros estudiantes se sientan seguros en California como efectivamente lo están. Tenemos una historia común, tenemos una frontera común y más aún tenemos un futuro común. Terminó el tianguis turístico de Acapulco y se rompieron todas las metas establecidas. La edición número 42 del tianguis turístico de Acapulco 2017 superó las metas de 10 mil asistentes, lo cual representa un crecimiento del 6% sobre el 2016 y 44 mil 312 citas de negocios que representan un crecimiento del 35% sobre el 2016. participaron 88 países, nueve más que del 2016, 973 empresas y 1.608 compradores. El próximo tianguis será en Sinaloa el próximo año. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que con un respaldo político fuerte, el modelo educativo se va a consolidar como política de Estado independientemente de quien gobierne. Nuestro deseo, nuestro objetivo es que este modelo se pueda convertir en política de Estado, como ha sucedido en otros países de los que hablaba ahorita. Una política de Estado es que la política, por lo menos los grandes trazos de la política, la esencia de esa política no cambia independientemente de quién está gobernando. Ante las amenazas políticas, el secretario Nuño advirtió que se deben buscar alianzas para garantizar la implementación del nuevo modelo educativo. Hay ya un precandidato a la presidencia que ha dicho que él va a borrar esto, que él de llegar echaría abajo el nuevo modelo educativo, hasta dijo que le daba risa, etc. Entonces, es un tema que no está garantizado y que va a ser parte del debate, sin lugar a dudas del debate político en las próximas elecciones y que va a ser parte de las decisiones que tendrá que tomar el electorado en nuestro país, si quiere que un proyecto así continúe o no. Después, en el Colegio de México, el secretario de Educación Pública reiteró que con el nuevo modelo educativo se busca combatir la falta de equidad y también la desigualdad que existe en el sistema educativo nacional. Para romper con esa desigualdad necesitamos un replanteamiento de toda la política o de gran parte de la política educativa y de cómo está organizado el sistema educativo. Y eso es lo que plantea el nuevo modelo educativo. Por su parte, el Consejo Nacional del Fomento Educativo realizó un análisis sobre las propuestas para el fortalecimiento del programa de educación inicial en el contexto del nuevo modelo educativo. Con ello, el CONAFE se adaptará a los ejes rectores de este modelo, poniendo énfasis en la capacitación a maestros, así como la mejora de los planes y programas de estudio. El Instituto Mexicano de la Juventud y Nestlé firmaron un acuerdo para ofrecer oportunidades laborales a jóvenes de entre 12 y 29 años, facilitando la transición del aula al trabajo formal. Mediante esta estrategia se busca beneficiar a más de 100 mil jóvenes en este país. Se va a capacitar a los coordinadores de las más de 400 sedes que tiene el INJUVE en todo el país. La Secretaría de Energía lanzó la convocatoria para elaborar proyectos de colaboración en eficiencia energética en cooperación con la Universidad de California y el CONACYT. se busca generar soluciones de eficiencia en el sector a través de la investigación científica, la regulación y el desarrollo industrial. Se trata de crear una estrategia integral que incluya en la primera etapa conocer los requerimientos de consumo de las ciudades y después incorporar medidas y equipos que permitan reducir la huella de carbono de los municipios. El Fondo de Sustentabilidad Energética, CONACYT-CENER, aportará 200 millones de pesos. Lo que ven hoy es un buen ejemplo de la academia, el gobierno y la industria trabajando juntos, usando nuestras experiencias y los avances en las investigaciones en energía y el liderazgo de abordar un tema de importancia no solo bilateral, sino mundial. Y es que hasta el día de hoy se han adjudicado 179 permisos y contratos a diversas empresas para reforzar la seguridad energética del país. Para participar como desarrolladores, operadores y suministradores de los 179 contratos y permisos que hemos adjudicado en el marco de la reforma en los últimos dos años y que implican hasta ahora inversiones por 70 mil millones de dólares. En el municipio de Viesca, Coahuila, iniciaron las obras de construcción de la planta de energía solar fotovoltaica Villanueva, que generará más de 1.700 gigawatts por hora al año a cargo de la empresa Energreen Power México. Será la planta solar fotovoltaica en construcción más grande de América Latina y el proyecto solar más grande de esta empresa en todo el mundo, para lo que se destinará alrededor de 650 millones de dólares. Su producción equivaldrá a la energía de más de 1.3 millones de hogares mexicanos y evita la emisión de más de 780 mil toneladas de dióxido de carbono. La Secretaría de Desarrollo Social destinará 4 millones 269 mil pesos este año para el programa de atención de jornaleros agrícolas en Baja California. El subsecretario de Cedesol, Eviel Pérez Magaña, afirmó que este recurso será destinado para que los trabajadores y sus familias puedan disponer de un techo, educación para sus hijos, alimentación y apoyo económico cuando arriben a los campos. El IMSS y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entregaron una unidad médica rural en la localidad del Risco, en Nayarit. Estas instalaciones beneficiarán a más de 2.000 huicholes que habitan en la zona. Entre otros objetivos, está el combatir la muerte materno-infantil de las mujeres indígenas. Miquel Arriola, director del IMSS, anunció que los servicios se prestarán a toda la población, sin importar si son o no derechohabientes del instituto. En el municipio de Tlajumulco, Jalisco, una persona perdió la vida luego de que explotara una toma clandestina en un ducto de Pemex. De acuerdo con los primeros reportes, la persona que falleció podría haber estado ordeñando el combustible, lo que provocó el accidente. Al lugar, arribaron elementos de protección civil y de los bomberos para controlar las llamas. Al respecto, el presidente municipal Alberto Uribe hizo un llamado a Pemex para que realice una investigación interna sobre el constante robo de hidrocarburos. La gasolina la mandan siempre a distintas horas. ¿Y quién tiene la capacidad de determinar poder robarse la gasolina? Es decir, me parece que Pemex tiene que hacer una investigación antes de quererla hacer afuera, primero tiene que hacerla adentro. Me parece que hay demasiada tecnología hoy en día como para no saber dónde están robando la gasolina. La fiscalía de Chihuahua aclaró que el exgobernador César Duarte no fue capturado en Texas como circulaba en algunos medios locales. Aún se encuentra prófugo de la justicia y las autoridades mexicanas están a la espera de que la Interpol publique la ficha roja que permitirá buscarlo en 190 países. La Corte Federal de San Diego, California, negó la libertad bajo fianza al exfiscal de Nayarit, Edgar Vieita, por lo que va a permanecer detenido allá en San Diego. Mientras tanto, autoridades estadounidenses solicitaron asegurar bienes o recursos del exfiscal por 250 millones de dólares. Una audiencia será quien determine si será trasladado a Nueva York para seguir su proceso por tráfico de drogas. Un juez dictó prisión preventiva por un año a Mauricio Martín Audirac, secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz durante la administración de Javier Duarte. Le recuerdo que fue detenido en Puebla y se le acusa de haber desviado 2.300 millones de pesos del Seguro Popular de Veracruz durante 2014. Elba Ester Gordillo informó que va a denunciar penalmente a Alejandro Caballero, el juez federal que lleva a su caso, esto por posponer la diligencia de interrogatorio. Lo acusa de uso indebido de funciones. En Estados Unidos, de nueva cuenta, se registró el suicidio de un inmigrante mientras esperaba su deportación. Se trata de Osmar González, de origen nicaragüense, quien fue detenido en California la semana pasada. Con este suman cinco los inmigrantes que mueren bajo custodia de la Oficina de Migración desde octubre de 2016. El presidente Donald Trump hizo un llamado a combatir al caucus de la libertad, una alianza de congresistas republicanos que se opuso a la reforma sanitaria. A su reforma a través de su cuenta de Twitter aseguró que este grupo perjudicará la agenda republicana. Les hizo un llamado para que se le unan y rápido. El ex consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Michael Flynn, estaría dispuesto a testificar ante el FBI sobre los presuntos vínculos entre Rusia y el equipo de campaña de Donald Trump. De acuerdo con The Wall Street Journal, lo haría a cambio de inmunidad. Recordemos que Flynn renunció el 13 de febrero en medio de un escándalo por ocultar sus contactos con representantes del Kremlin. Cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada, murieron después de que una persona abrió fuego en un restaurante en Chicago, en los Estados Unidos. Dos de los cuerpos fueron encontrados dentro del establecimiento y dos más en la calle. Hasta el momento no hay detenidos por estos hechos. Luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela asumiera las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, líderes de la oposición calificaron el hecho como un golpe de Estado. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura, basura de quienes han secuestrado la Constitución y quienes han secuestrado los derechos y quienes han secuestrado la libertad del pueblo venezolano. La oposición venezolana ya se prepara para salir en las próximas horas a las calles. El canciller Luis Videgaray calificó lo ocurrido en Venezuela como un deterioro del orden democrático. el deterioro del orden democrático en un país hermano, querido, entrañable para los mexicanos como es Venezuela. México es un país que cree en los valores de la democracia, de la democracia representativa, de la decisión de poderes y estos hechos no hacen sino agravar lo que ya hoy, antes de esta decisión, era una situación extraordinariamente delicada. El expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, fue condenado por un juez federal a 15 años de prisión por corrupción, lavado de activos y evasión fiscal, todo ello relacionado con el caso Petrobras. El exfuncionario se encontraba en prisión preventiva desde octubre de 2016. Recordemos que Eduardo Cunha fue uno de los principales impulsores del juicio de destitución en contra de la expresidenta de este país, Dilma Rousseff. La expresidenta de Corea del Sur, Park Gwynh-hai, fue arrestada por el escándalo de corrupción que condujo a su destitución después de comparecer ante un tribunal. La expresidenta de Corea del Sur fue detenida, acusada por abuso de autoridad y filtración de documentos oficiales. Su defensa cuenta con 20 días para apelar el arresto. De regreso a México, el Club de Periodistas refrendó su compromiso con la comunicación de calidad y condenó los ataques a reporteros. El esfuerzo y compromiso de profesionales de la comunicación fue reconocido con el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo 2017. Este premio, otorgado por el Club de Periodistas, refrenda e impulsa el compromiso con la verdad y la información. Por fortuna, la vocación de los periodistas jóvenes, la nueva generación que llega a esta profesión, van surgiendo, esa vocación no amaina y realizan trabajos realmente prodigiosos de investigación y con una calidad integral. Entre los galardonados se encuentra el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano por la serie La Ciencia en Todos Lados. Una vez más, el SPR comprobó que la televisión pública puede estar a la vanguardia con contenidos interesantes y atractivos para el público. Tenemos temas, por ejemplo, como que nosotros le denominamos pequeños asesinos los insectos. Entonces hablamos del dengue, de la chikungunya, pero es desde los científicos qué está pasando con esa problemática y qué está haciendo la ciencia en México para ese tema. También fueron premiados Canal 11 por sus artículos de divulgación científica y la agencia de noticias Notimex por su cobertura en la visita del Papa Francisco a nuestro país. Trabajar en favor del periodismo, de un periodismo actualizado, de un periodismo del siglo XXI y sobre todo de un periodismo de equipo, que es nuestro objetivo fundamental. Esto es un logro de los investigadores. Yo simplemente somos el medio de que le estamos dando a conocer al público sus investigaciones, sus resultados. En el marco de este certamen, condenaron los ataques al gremio y exigieron justicia. Si sigue pasando todo esto es porque hay impunidad. Por eso estamos aquí vestidos de tragedia y de llanto. Todo pasa y no pasa nada. En este sentido destacaron que hoy, más que nunca, el periodismo es necesario para evitar la ignorancia y la manipulación. Para México al Día, Flor Hurtado. Pues felicidades a todos los galarronados. Nosotros vamos a ir a nuestro resumen. Regresamos en México al Día. Aumenta el Banco de México la tasa de interés en 25 puntos base para ubicarla en 6.50%. Donald Trump envía al Congreso borrador con las reformas para la negociación del Tratado de Libre Comercio. México tendrá una postura de ganar-ganar en la negociación del TLC, afirma el secretario de Economía, el Delfonso Guajardo. Reconocen que México tiene que buscar más aliados en materia de comercio. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que con un respaldo político fuerte, el modelo educativo se va a consolidar como política de Estado. Niega en libertad bajo fianza al fiscal de Nayarit, Edgar Dieita. Líderes de la oposición en Venezuela califican como golpe de Estado la decisión del Tribunal Supremo de asumir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional. Más adelante, el proyecto de alcance Voces en Movimiento ofrecerá concierto en la Ciudad de México. El autódromo Hermano Rodríguez se encuentra listo para celebrar la Fórmula E de automovilismo. Durante estos días les hemos presentado reportajes especiales que hemos venido haciendo aquí en Televisión Educativa en México al Día, precisamente por la conmemoración del 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Hicimos una serie de tres cápsulas. Aquí le presentamos en este momento la tercera parte. Cerca de 50 mil mexicanos también se han abierto brecha en el viejo continente. Desde profesionistas, técnicos, mano de obra calificada, académicos, empresarios y deportistas. Aquí viene Castro. Israel. Hace pared. Le pegó. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Israel Castro! Mi experiencia ha sido positiva. Realmente la sociedad española ha facilitado la adaptación que en mi caso he tenido. Esta relación entre México y España ha ayudado y me ha beneficiado. Y ha beneficiado a algunos jugadores que también han venido aquí a España. También a los españoles les ha ayudado y les ha beneficiado. Porque en este momento justo hay aproximadamente dos o tres jugadores en la liga mexicana. Así que bueno, pues esto nos beneficia a todos. Sigue Cuauhtémoc. ¡Le puede pegar! ¡Le puede pegar! ¡Le pega! ¡Israel Castro! En México se consume fútbol español, pero una barbaridad. De hecho, la típica pregunta que te hacen cuando saben que eres español es ¿que eres del Barça o del Madrid? Bueno, en mi caso, yo soy del Barça, ¿no? Punto de encuentro para aficionados pamboleros, la Fuente de Cibeles, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, es una réplica exacta de la que se encuentra en la Plaza de Cibeles de Madrid. Fue donada por la comunidad de residentes españoles como símbolo de la hermandad. El intercambio turístico es un importante activo del comercio internacional para ambas naciones. Al año, 350 mil mexicanos visitan España y 220 mil españoles viajan de vacaciones a México. Países iberoamericanos México y España han sido aliados, han crecido juntos en todos los ámbitos a lo largo de su historia, comparten amistad y lazos bilaterales que rebasan ciclos o conflictos. Eres tanto de aquí como de allá que si la vida te da una oportunidad de nacer en un país y tener parte del otro, yo creo que me siento muy afortunado de eso. Pero bueno, nosotros nos sentimos muy mexicanos, muy mexicanos. Nos sentimos muy mexicanos y muy... porque pues es nuestra tierra. Esta es nuestra tierra. México me lo ha dado todo y de alguna forma me quitó un poco lo que me sobraba, ¿no? De repente cuando... lo que me sobraba me refiero a los miedos, a inseguridades. Y aquí empezamos una vida bonita también. Y ahora que van pasando los años, es cuando más hablo y digo, México lindo y querido, a esta edad que tiene. Mis huesitos van a quedar aquí. Este país lo quiero muchísimo. Un saludo muy fuerte desde el restaurante de Boca Madre en Bilbao para todos los telespectadores que nos estáis viendo en televisión educativa. Un beso. ¡Viva México! Un saludo a las personas que nos están viendo por televisión educativa. Desde el País Vasco, un saludo muy fuerte para todos los espectadores de la televisión educativa. Y bueno, pues nada más un saludo a todos los televidentes de la televisión educativa. Es un gusto que esté con nosotros Ecri Colmenares. Ella es directora general de Asuntos Internacionales del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado. Ecri, siempre es un gusto que estén ustedes aquí. Y hoy hablar de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Buenos días, Pati. Muchas gracias, Omar. Hola, un placer tenerte de regreso. Sí, esta semana vimos varias cosas importantes con Venezuela. Entre esas, que hubo dos sesiones especiales. El Consejo Permanente de la OEA. Esta sesión del día martes, que fue la más importante, básicamente responde a una convocatoria que hicieron 18 países, de los cuales 14 habían suscrito una declaración la semana pasada, en la que dan de alguna manera respuesta a un informe de actualización que había presentado el 14 de marzo el secretario general Almagro sobre la situación de Venezuela. Si bien en esta declaración estos 14 países lo que hacen es manifestar su preocupación por la situación de Venezuela, refieren también que la expulsión o invocación de la Carta Interamericana debería ser el último recurso y que se debe seguir apelando a la negociación diplomática. En este sentido, lo que hacen es recordar la importancia de retomar el diálogo, cumplir los acuerdos y exhortan al gobierno a reprogramar el calendario de elecciones pospuestas y la liberación de presos políticos, pero sobre todo respetar las decisiones de la Asamblea Nacional. Esto pasó el día martes. Fue una sesión donde más de 20 países manifestaron su posición sobre Venezuela y no se buscaba de ninguna manera suspender a Venezuela del organismo en esa sesión del martes, sino más bien manifestar la preocupación que hay en la región, invocar al diálogo y sobre todo apoyar y coadyuvar a las partes para que se pueda llegar a una negociación. Desde que asumió el poder Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez por una enfermedad de cáncer, ha recibido muchas críticas porque constantemente ha hablado a las instituciones democráticas, ha buscado perpetrarse en el poder. ¿Tú consideras que después de lo vivido ayer en Venezuela, al haber llamado esto un golpe de Estado por parte de la oposición, ya es un punto de inflexión en el país? ¿O vamos a seguir viendo, o se va a seguir alargando en el tiempo, pues estas denuncias, estas situaciones difíciles en Venezuela y se va a mantener Nicolás Maduro en el poder? Yo creo que lo que pasó el día de ayer es grave, sin duda. Viene, sin embargo, a abonar a lo que ha venido pasando en los últimos dos años. Recordemos que la Asamblea Nacional está en desacato por el tribunal desde prácticamente que inició funciones a principios del 2016, pero con la sentencia del día de ayer, pues sí se deja de claro, sí se deja de manifiesto que no existe una división de poderes, es un atentado a las instituciones democráticas y no solo lo llama golpe de Estado a la oposición. Vimos ayer declaraciones muy contundentes en todo el mundo, especialmente en América Latina, con parte del presidente Perú, Kuczynski, que inmediatamente retiró a su embajador de forma definitiva. Vimos declaraciones en la Asamblea Nacional de Costa Rica, también condenándolo como un golpe de Estado. La misma expresidenta Laura Chinchilla lo llamó un golpe de Estado. Y en toda América Latina vimos manifestaciones de preocupación y de apoyo a la situación que está viviendo en Venezuela. Con respecto al futuro político, sigue siendo muy incierto. Yo creo que esto viene sin duda a agudizarlo, pero además sí viene a abonar a la crisis política. Creo que la comunidad internacional, en especial los países de América Latina en el marco de la OEA, deben seguir ejerciendo presión. Es el único mecanismo sobre todo para garantizar también la democracia de la región. Vimos ayer al secretario de la OEA que está convocando nuevamente al Consejo Permanente de forma urgente y eso seguro pasará en los próximos días. Entonces yo creo que en este nuevo Consejo sí vamos a ver manifestaciones mucho más contundentes y sí una hoja de ruta probablemente más definida sobre qué se debe hacer en la región. Erqui, ¿cómo has visto el papel que ha desempeñado México dentro precisamente de la Organización de Estados Americanos? Y también preguntarte, si Maduro se ha pasado por el arco del triunfo, como decimos, a todas las instituciones venezolanas, ¿qué posibilidades le ves a la OEA de que pueda lograr algo al respecto? Sí, en primer lugar México sí ha jugado un rol importante en estos últimos días con respecto a la situación de Venezuela en la OEA. Fue un líder en este tema de la declaración. Ha dado manifestaciones de apoyo, ha manifestado también su preocupación por la situación, incluso el día de ayer a primera hora también emitió un comunicado. Si bien no tilda de golpe de Estado lo que está pasando en Venezuela, manifiesta la preocupación que existe por el respeto a las instancias democráticas y a la separación de poderes. Entonces yo creo que México ha jugado un papel importante, lo vimos también en la sesión del martes en la OEA, donde hubo algunas propuestas y señalamientos importantes y de apoyo a lo que está pasando en Venezuela. Con respecto a Nicolás Maduro, yo creo que la OEA, digamos su rol en este caso es simplemente garantizar que se mantengan las instancias democráticas, sobre todo también dar un ejemplo al resto de la región. No se puede dejar pasar esto por alto una vez más. Y yo creo que América Latina lo que está haciendo ahora es simplemente poner en alto la voz de la democracia de la región, la defensa, la carta interamericana. Y ya como muchos lo han manifestado, se agotó el diálogo, se agostaron las instancias y es el momento de que de forma unida y en el ámbito multilateral la OEA ejerza su rol. Claro, y además el papel del Ejército creo que va a ser fundamental. Sabemos que el Poder Ejecutivo, lo que lo ostenta Nicolás Maduro y el Legislativo, que es la oposición, ya vimos que el Poder Judicial también está alineado un poco a los intereses de Nicolás Maduro, pero el Ejército, ¿qué papel va a tomar ante la práctica eminente manifestación de la sociedad venezolana en las calles? Yo creo que va a ser ahí el punto clave de cómo equilibrar la balanza ante un Nicolás Maduro contra las cuerdas. Sí, históricamente la verdad es que el Ejército en Venezuela ha tenido un papel fundamental en la promoción y el respeto a la democracia. Lo que hemos visto en los últimos años, incluso desde Chávez, es que se le ha dado un rol principal en las acciones políticas al Ejército y a los militares, y lo seguimos viendo con Nicolás Maduro, se les ha dado competencias civiles, y en estos casos lo que la oposición y en general el pueblo demanda es que precisamente cumplan su función de respeto. Y estamos viendo manifestaciones desde el día de ayer nuevamente en Venezuela, en las calles, y yo creo que sin duda con lo que está pasando vamos a ver más movilizaciones, y sí, el Ejército tendrá que ejercer su rol de defensor de la democracia, y allí veremos hasta qué punto existe la verdadera división de poderes. Y protector de la gente. Pues muchísimas gracias, Ecri Colmenares. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo del Gilberto Bosque. Gracias. Buen día. Y bueno, también hoy es viernes, y es viernes de En Corto, en punto de las ocho y media de la noche, no se pierda la conversación que tuvo mi compañero José Ureña con el embajador de México en Cuba, Enrique Martínez. Y Martínez, aquí, un adelanto. Muy orgulloso de ser economista, me ha permitido una visión muy amplia, y logré ir formando un equipo de gente. Yo le agradezco a todos mis colaboradores, la directora general tiene 25 años conmigo, mi padre murió hace casi 30, y ella, muy jovencita, con toda la república, se integró al equipo, la fui preparando, y ella también con mucho entusiasmo, y así, la mayor parte de mi equipo tiene 25 años conmigo, la mayoría son mujeres, muy responsables, honestas, inteligentes, y eso me ha permitido que yo pueda dedicarme y consagrarme de tiempo completo al servicio público para poder tener buenos resultados, y que el patrimonio esté a buen recaudo con administradoras, y administradores profesionales, con esa mística de servicio y de trabajo. La política es la actividad hermosa que le permite al ser humano realizarse sirviendo a los demás. Ando cumpliendo esta misión diplomática, pero en un momento muy importante, un momento histórico, porque lo que está viviendo Cuba hoy en día, la actualización de su modelo económico y social, la normalización de las relaciones con Estados Unidos, han sido vivencias muy importantes. Yo tengo una actividad muy intensa en Cuba, hay permanentemente empresarios mexicanos que van interesados en oportunidades de inversión, hay mucho intercambio cultural, académico, tenemos cerca ahora como unos 700 estudiantes de posgrado, sobre todo en medicina, mexicanos que están estudiando el posgrado en Cuba. El magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez fue electo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, va a tomar posesión el 17 de abril y estará en el cargo hasta noviembre del 2018, era candidato único luego de que el magistrado Lázaro Tenorio Godínez retiró su postulación. Finalmente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó a los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, se trata de Dania Paola Rabel Cuevas, Jaime Rivera y Beatriz Clauda Zavala, tomarán posesión el próximo 5 de abril en las oficinas del INE y estarán en esta responsabilidad hasta 2026. Déjenme contarles, Dania Rabel fue consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal y es ex asesora del consejero Marco Antonio Baños. Beatriz Zavala, de la corriente, forma parte de la corriente del PRD, es expresidenta del Instituto Electoral del DF, labora con la presidenta del Tribunal Electoral, mientras que Jaime Rivera es consejero o fue consejero del Instituto Electoral de Michoacán y bueno, pues también se le relaciona cercano al consejero Lorenzo Córdoba. Presidente Enrique Peña Nieto, se reunió en privado con obispos del Estado de México en Los Pinos. La reunión se dio un día después de que los obispos mexiquenses hicieran un pronunciamiento en torno a la elección que se va a llevar a cabo en el Estado de México, donde demandaron transparencia y honestidad por parte de los candidatos. Se lo recordamos, mañana adelantar una hora su reloj, porque en la mayor parte del país inicia el horario de verano. Esto con el objetivo de aprovechar la luz natural y ahorrar energía eléctrica, culminará hasta el 29 de octubre. De nueva cuenta, le recuerdo, adelante una hora su reloj, la noche de este sábado. La Asociación Mexicana de Afores realizó un encuentro con adultos mayores de 65 años para entregarles los recursos de su cuenta de retiro. Ampliando el periodo de análisis entre agosto del año pasado y principios de marzo, cerca de 110 mil personas de 65 más han realizado retiros totales por un monto que rebasa los 5 mil millones de pesos. Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, recordó la importancia de que la gente ahorre y dijo que el dinero regresado no se trata de un regalo, sino un derecho que se ganó cada trabajador. Este sistema tiene un círculo virtuoso. Ustedes ahorran su dinero, las Afores lo invierten y al mismo tiempo que eso les da a ustedes rendimientos, pues estamos haciendo un círculo virtuoso para la economía porque estamos generando productividad, estamos generando empleo, estamos generando infraestructura. Como parte del proceso de apertura del mercado de combustibles en el país, en Baja California y Sonora dejaron de aplicarse los precios máximos. Por ello, la Comisión Reguladora de Energía ya no publica los precios de las gasolinas Magna y Premium, así como del diésel para esas entidades. Les recuerdo que con esta liberalización, las estaciones de servicio tendrán la posibilidad de cambiar el costo de los combustibles cada hora. Eso sí, previo aviso. Se registró un incendio en la tercera sección del bosque de Chapultepec, cerca de la avenida Constituyentes. Los bomberos lograron contener la quema de aproximadamente 100 metros de pastizal a un costado de lo que fue el Parque Acuático Atlantis. Hasta el momento se desconocen las causas de este incendio. La Secretaría de Salud informó que cerca de 40% de los adolescentes presenta conducta autolesiva, es decir, que se provocan lesiones a sí mismos. Por eso, y es por esto, que carecen del mecanismo que regula emoción como el enojo o el miedo. Solo a través de lastimar se pueden reducir el sufrimiento que viven. El proyecto de alcance nacional Voces en Movimiento que asocia el canto con el lenguaje corporal va a ofrecer un concierto especial en la Ciudad de México. Este modelo pedagógico que se creó en 2016 por la Secretaría de Cultura a través del Sistema Nacional de Fomento Musical integra a 2.000 niños y jóvenes de 32 estados. De las 30. Donald Trump envía al Congreso su propuesta de reformas al Tratado de Libre Comercio. Plantea modificaciones modestas. Los avances del Programa Nacional de Infraestructura no tienen tintes políticos, afirma el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. México tendrá la planta de energía solar más grande de América Latina. Álvaro Augusto Pérez Juárez es el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y sustituye a Edgar Elías Azar. Tensión en Venezuela porque el Tribunal Supremo asumió las funciones del Parlamento. Y en los deportes, Veracruz recibirá hoy viernes a puerta cerrada al Cruz Azul en la jornada 12 de la Liga MX. Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos esta mañana, ya de viernes, listos para el fin de semana. Pero antes vamos a ver lo que está sucediendo en materia de tecnología, de ciencia, de innovación y por supuesto lo que sucede a través de las redes sociales, que están verdaderamente cambiando la forma en que vivimos. Y es que luego de que grandes marcas como Toyota, General Motors, HSBC, Starbucks, Pepsi, entre muchas otras, decidieran retirar su publicidad de Google y por supuesto una de sus plataformas, YouTube, como parte de un boicot que denunciaba la falta de control y criterio al publicar los anuncios junto a videos ofensivos, Susan Wachski, consejera delegada de YouTube, aprovechó su espacio en un encuentro de medios con sede en Berlín para declarar que el portal ya implementó nuevos cambios con los que podrán eliminar los contenidos racistas y xenófobos y que con esto garantizan a sus anunciantes espacios sanos que no le den mala imagen a sus marcas. Esta funcionaria de YouTube detalló que su meta es proteger a sus clientes o anunciantes sin caer en el extremo como la censura. Además recordó que la plataforma se rige bajo las regulaciones establecidas en cada país distinto en los que operan. Sin embargo, como empresa tienen sus propios códigos mismos que respetarán y entre ellos está la lucha contra los contenidos pornográficos, violentos, xenófobos y bueno pues esta situación verdaderamente grave que enfrentó Google y que pues le significó una disminución considerable en su ingreso principal que es por supuesto la publicidad, un boicot muy muy grande por parte de empresas sobre todo aquellas que operan en el Reino Unido y en Estados Unidos y bueno ya veremos si esto hace que por fin cambien y puedan bloquear este tipo de contenidos que ha sido, esta situación ha sido pedida no solo por las empresas sino por gobiernos, instituciones y por la sociedad civil en general que haya más control y regulación en las redes sociales. Así que estaremos pendientes de si se logra esta acción por parte de Google y específicamente en la plataforma de YouTube. Y aquí en nuestro país también estamos uniéndonos a las tecnologías más importantes que van a cambiar el futuro. El Instituto Politécnico Nacional abrirá sus puertas para la primera competencia de vehículos autónomos a escala en México. Este evento pretende despertar en los estudiantes un interés por la tecnología automotriz que está marcando el presente y que transformará el futuro. Nos referimos a los autos que se manejan solos, a los automóviles autónomos. En el evento participarán 10 grupos de alumnos de diferentes instituciones como la UNAM, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. El Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Berlín desarrolló los vehículos a escala y posteriormente los donó para esta carrera. Cabe señalar que el proyecto es liderado por el científico mexicano Raúl Rojas, quien en entrevista para la agencia informativa CONACYT comentó su deseo de que las nuevas generaciones de estudiantes tengan la capacidad de trabajar con modelos como los que ha hecho, pero en un tamaño real y que de esta manera se impulse la industria automotriz en nuestro país. La carrera de vehículos autónomos a escala se llevará a cabo este domingo 2 de abril y es complemento del torneo mexicano de robótica que concluye el 1 de abril aquí en la Ciudad de México. Recordemos que nuestro país es uno de los más importantes manufactureros de la industria automotriz, sin embargo, pues tenemos que unirnos a esta nueva tendencia que es la de los coches autónomos y por supuesto que podremos explotar el talento de nuestros jóvenes que tienen muchísimo, muchísimo que aportar a las nuevas tecnologías. Y ahora vamos a hablar de un acontecimiento que tuvo lugar ayer y que cambiará completamente la historia espacial de la humanidad. Y es que la compañía SpaceX fue protagonista de un logro completamente histórico. Por primera vez lanzó con éxito un cohete reutilizado. Se trata de la primera etapa del Falcon 9 para la misión CES-10. Este cohete fue lanzado desde el histórico complejo de lanzamiento, la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Esa misma plataforma de donde salió el Apolo 11 que llevó a los primeros seres humanos a la Luna y consiguió aterrizar en una plataforma flotante en el océano Atlántico luego de colocar, por supuesto, su carga en órbita. Con esto, SpaceX logrará uno de sus objetivos principales, reducir de manera espectacular el costo de las futuras misiones espaciales, lo que a su vez revolucionará completamente los viajes espaciales e impulsará el turismo, el turismo espacial, por supuesto. Tras el aterrizaje, Elon Musk, el dueño de esta empresa y líder del proyecto, comentó que esto ha sido la culminación de 15 años de trabajo de SpaceX y para él y su gente es la manera de demostrar que se puede hacer hasta lo que parece completamente imposible. Musk también declaró que el lanzamiento de los cohetes será similar al de los aviones en un futuro y que también podrán ir y venir y pues el hecho de reutilizar los cohetes significa un ahorro de cientos de millones de dólares. El exitoso aterrizaje demuestra que un error no bloquea el camino, la falla del pasado fue reparada y hoy es un acierto que beneficiará a toda la industria. Se refirió, por supuesto, a este incidente que tuvo uno de sus cohetes en el que estalló y que llevaba a bordo uno de los satélites de Facebook. Sin embargo, ahora logran esta espectacular proeza que cambiará, por supuesto, la historia de los viajes espaciales y seguiremos muy de cerca esta historia. Esa es la información. Que tengan excelente fin de semana. Viernes también de cine y me da mucho gusto saludar a Eduardo Marín porque hoy nos vas a hablar, Eduardo, de ambulante. De verdad que este es un gran acontecimiento para quienes nos gusta el cine y nos gustan los documentales. Gusto saludarte siempre, Eduardo. Muchas gracias, Pati. Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar de esta muestra fílmica que está cumpliendo su decimosegundo aniversario y que, como bien dices, Pati, se ha consolidado como un evento relevante en el distrito cultural a nivel nacional, que es la gira ambulante que se lleva a cabo en la ciudad. Eduardo, estamos teniendo problemas para escucharte. No sé si te puedas mover. A ver si es posible escucharte bien. Sí, no sé si ahí me escuchan un poco mejor. Adelante. Sí, ahí me escuchan un poco mejor. Mucho mejor. Perfecto, muchas gracias. Disculpe. Pues, comentaba que ya se le documentales que se lleva hasta México. No, vamos a tratar de restablecer la comunicación contigo un poquito más adelante, Eduardo, porque nos está fallando, nos está fallando escucharte bien. Vamos a ir a una pausa y tratamos de restablecer la comunicación contigo. Una pausa, está usted viendo México al día. Ya está listo Javier Aranda para su reunión. Por recomendaciones literarias, confieso que he leído, Javier, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer tenerte esta mañana y darle vitalidad al inicio del prácticamente fin de semana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y me da mucho gusto siempre compartir con ustedes libros que leo. Y hay unos que leo o uno lee por placer, simplemente por estar, abrir la ventana y ver a otro mundo. No conformes con este, nos asomamos a otros espacios que tienen que ver con la ciencia ficción o con lo que tú quieras. Pero también los libros para mí son ventanas para entender lo que pasa en el presente. Tenemos unos días políticamente muy complicados, tanto en el plano internacional, hay cosas muy obvias, y en el plano nacional también, en donde vemos declaraciones donde se hacen cosas siempre en favor de la democracia y del pueblo y de las buenas causas y los resultados que tenemos siempre son los mismos. Entonces yo supongo que o estamos haciendo las cosas muy mal o estamos repitiendo las soluciones que no han funcionado durante mucho tiempo porque tenemos los mismos o peores resultados en algunas áreas. En otras han caminado bien, pero no, desgraciadamente no ha sido parejo, digamos, el piso. Y para entender un poco esto, me acerqué a un autor del siglo XIX, es un autor que revolucionó el teatro. Originalmente el teatro se hacía en verso y era complicado, digo, por la trama misma que tenían que proponernos los dramaturgos, pero también porque tenían que hacerlo en verso y no cualquiera puede escribir versos, ¿no? Es un oficio complicado. Shakespeare es un gran ejemplo de la maestría que se logró. Y el primer autor que, digamos, hizo teatro sin escribirlo en verso fue Ibsen. Es un autor del siglo XIX y además tiene una propuesta de dramaturgia realmente impactante. Fue prohibido en la Alemania del siglo XIX, fue prohibido en varios países nórdicos que son muy avanzados en materia democrática y política y fue precisamente prohibido porque era muy subversivo, les parecía entonces. Las cosas que él señalaba, por ejemplo, en una obra que se llama Un enemigo del pueblo y es lo que leí hace unos días, tiene que ver con estos usos del poder por parte de la prensa, de los medios, cómo se alinean al poder, cómo se distancian de la gente, cómo se reasumen como voceros del pueblo, por ejemplo, en el caso de los medios impresos, y también cómo la gente con tan pocos elementos de información puede tomar decisiones equivocadas. Esta es la historia de un pequeño pueblo en donde empieza a ser viable gracias a la idea de un doctor que dice, bueno, ¿por qué no tenemos aquí un balneario? Pues para hacernos de algunos ingresos. Él empieza a calentar esta idea, primero lo ven como un loco, pues dicen, ¿a quién se le ocurre tener un balneario en este pueblo infecto? Ellos mismos no lo creen hasta que terminan convenciéndose, invierte el pueblo para tener un balneario y es un éxito. Lo que sigue es que el doctor empieza a notar que hay muchas enfermedades relacionadas con las personas que van al balneario y descubre que está contaminada con heces fecales el agua, hay muchas bacterias, y las muertes pueden incrementarse, se alarma mucho, lleva unas muestras de agua del balneario a un laboratorio para que le digan qué tiene y descubre que es agua putrefacta realmente, ¿no? Y esta verdad, digamos, él la quiere hacer pública, se envíen del pueblo, de que la gente no se enferme, etcétera, pero llega y se enfrenta con intereses muy fuertes que es, si nos está dejando ingresos el balneario, ¿por qué vamos a acabar con esto? Y es una historia en donde los poderes fácticos, la gente del dinero, la gente del poder, los medios, toman partido por la mejor causa que es mantener el flujo del capital a costa de lo que sea. Estas ideas, pues realmente en el siglo XIX y ahora parecen muy subversivas y yo creo que muchas decisiones se siguen tomando con esa lógica a costa de lo que sea. Por eso nos encontramos con poblaciones que de repente tienen una serie de niños que no tienen cerebro, o tienen agua en el cráneo o gente con malformaciones porque permiten que los pesticidas los usen como si fuera agua corriente y en nombre del progreso, del ingreso, de la estabilidad de una población se permiten estos crímenes que nos revientan al rato de una manera increíble. Si esta lectura que hacemos de un autor del siglo XIX nos da luces sobre muchas cosas que estamos viendo ahora, yo creo que vale la pena acercarse porque podemos ver que el libro se llama Un enemigo del pueblo, a medida que uno va leyendo empieza a preguntarse quién es el enemigo, es la prensa, son los que contaminan, son los que ocultan, es el alcalde, es el doctor. Hay un momento en que todo el pueblo dice el enemigo del pueblo es el que nos está diciendo que el rey va desnudo, claro, y el que dice que el rey va desnudo dice unas cosas terribles de la democracia, dice el enemigo del pueblo realmente es la mayoría absoluta porque es el que decide y determina muchas cosas en nombre de lo que sea. Entonces es una reflexión muy dura, muy áspera, pero yo creo que convendría leerla para entender y leer las nuevas realidades que tenemos enfrente que tienen que ver con usos y abusos del poder, con la relación poder-narco, por ejemplo ahora, los desarrollos industriales en muchas partes del mundo en donde a costa de lo que sea florecen grandes negocios y escuchamos y leemos que tal grupo son grandes negociadores, grandes empresarios y hacen cosas francamente locas. Lo que acabamos de ver en Estados Unidos con Donald Trump, revirtiendo las reformas en temas climáticos que había usado Barack Obama en beneficio de... Es el mismo argumento y yo he leído, desgraciadamente, algunos científicos, seguramente Ana Cristina los ha leído también, en donde dicen no está comprobado al 100%. Yo me pregunto y les pregunto al que quiera, ustedes se subirían a un avión donde les dijeran por el altavoz, señores, existe el 20% de posibilidades de que este avión al subir 100 metros se caiga, ninguno se sube. Bueno, pues así juegan con estas evidencias, parece que quieren el 100%. Bueno, pero sobre ese tema, fíjate que sí hay una enorme polémica, los que están en contra de que haya efectivamente un cambio climático son premios Nobel, premios Nobel de la ciencia. Bueno, este libro... Es decir, bueno, es una polémica, pero... Este libro del siglo XIX nos dice también, y aparecen los expertos que también dicen, no está tan contaminado el agua, no está comprobado al 100%. O sea, estas realidades nos las refleja un dramaturgo porque toca la fibra humana y nos hace ver ese tipo de intereses precisamente para llevar el agua a su molino, el que sea, ¿no? Así es. Oye, pero lo bueno, Javier, de este tipo de lecturas, porque mucha gente dice, bueno, se está insistiendo en leer, en aprender, en muchas cosas. Entonces, lo bueno de este tipo de lecturas es que te ayudan a reflexionar toda tu vida. No, a razonar. A razonar, a entender el mundo. No, y dice cosas muy ciertas. Dice, las verdades de ahora también son putrefactas. En 20 años solo serán. Eso en ciencia es obvio. No hay verdades absolutas. Van cambiando. Al final del siglo XIX, ¿no? Cuando se hace este libro, estamos ya en el pleno siglo XXI y sigue siendo una reflexión que se adecua a nuestra realidad. Totalmente. Entonces, yo creo que sí vale la pena echarle un ojo a estos autores. Es porque tocan el alma humana, y lo decía Octavio Paz en un momento, que nuestros mandatarios, nuestros empresarios, deberían leer novelas y poemas para entender mejor a la gente. Oye, por cierto, hoy es un... Hoy es un aniversario. Bueno, ya habrá oportunidad de hablar de Octavio Paz. Pero qué bueno que nos traigas este tipo de lecturas, porque... A ver, yo te quiero preguntar esto. Hay quienes dicen, hay que leer lo que sea. ¿Tú qué nos dices? Pues hay que comer lo que sea, ¿no? Comida chatarra o lo que sea. Da igual. Puedes hacerlo, tiene sentido. Si quieres alimentarte, no, ¿verdad? Te puedes comer un kilo de papas fritas y no te va a quitar el hambre y no te va a nutrir. Puedes seguirlo haciendo el resto de tu vida, pero las consecuencias las tendrás también. Excelente analogía. Si quieren, vamos rápido a ver la recomendación de Eduardo Marín sobre el Festival de Documentales. Eduardo, muy buenos días. Documentales Ambulante, ahora sí estamos listos para escucharte. Gracias, Omar. Pues sí, les comentaba que la gira de documentales ambulantes se lleva a cabo en la Ciudad de México y luego también se exhibirá en abril y mayo, paulatinamente, en 10 estados. Y ahora la programación abarca 137 películas y bueno, aquí sí quiero comentar que esta cantidad de películas, los que tantos presumen, para mí es una desventaja porque parece que el objetivo es el volumen y no las facilidades al público para poder acceder a las películas. Pero sin duda hay calidad en la programación, hay obras relevantes y pues que sobre todo es una necesaria revalidación de un género tan importante, tan apasionante como es el documental. Algunas películas en este año que se están exhibiendo que vale la pena resaltar son, en mi opinión, la estadounidense No Soy Tu Negro, nominada apenas este año al Oscar al Mejor Documental, que es una reflexión sobre la violencia racial en Estados Unidos, también la aranesa, los últimos hombres en Alepo, un dramático revelador testimonio sobre la devastada ciudad siria en esta guerra civil que parece interminable. Y la mexicana, la libertad del diablo de Berardo González, que muestra diversos testimonios de víctimas y victimarios en nuestro país en el contexto de la violencia de los últimos años en México. Es dirigida por un director como González que ha incursionado solamente, exclusivamente en el documental desde hace ya varios años en películas importantes como Los Ladrones Viejos, por ejemplo. Así que bueno, hay que darse la oportunidad de asistir a esta muestra de Ambulante, consultando la programación en ambulante.org, aunque repito, pues sí, no resulta fácil dar seguimiento a una película en particular. Muchísimas gracias, Eduardo Marín, excelente fin de semana. Al contrario, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Este viernes a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto participará en el informe anual de actividades 2016 del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos ahora al resumen. Banxico aumenta 25 puntos base de su tasa de interés interbancaria, la coloca en 6.5%. El Banco Central trabaja por mantener un equilibrio en las finanzas públicas. Yo creo que ha habido un entorno de relativa mejoría en estas últimas semanas. Yo creo que la volatilidad que hemos enfrentado hoy se aprecia un poco menor. El gobierno de Donald Trump envía al Congreso borrador con las reformas para la negociación del Tratado de Libre Comercio. La CEPA asegura que el nuevo modelo educativo se consolidará como una política de Estado. Llega libertad bajo fianza al fiscal de Nayarit, Edgar Vieita. En entrevista para México al Día, Ecrico Elmenares, directora de Asuntos Internacionales del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, aseguró que la comunidad mundial debe ejercer presión ante la crisis política que se vive en Venezuela. Se agotó el diálogo, se agostaron las instancias y es el momento de que de forma unida y en el ámbito multilateral la OEA ejerza su rol. Y en los deportes, Grito Homofóbico mantiene latente la posibilidad de veto al Estadio Azteca. Bueno, pues que pasen un excelente y divertido cierre de mes, de semana, diversos este fin de semana. Nosotros tenemos una cita el próximo lunes a las seis y media con toda la información. Mientras tanto, muchas gracias a Miguel González, que esta semana nos acompañó en el lenguaje de las señas, a Ana Cris, a nuestros invitados de los viernes, siempre muy bien recibido, mi querido Javier. Dani, Omar, y sobre todas las cosas, a usted que nos hace el favor de vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela muy bien esta vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!